Llegó la Navidad y con ella las compras de pánico que parecen una tradición en estas fechas. Últimos regalos y pendientes de la lista. Son los que este jueves surtieron cientos de regios, quienes no temieron ingresar al centro de la ciudad con tal de concluir las compras. Ahí está, olvídate, llenísimo, todo, todo, todo. Y bendito Dios, pues hay de todas las cosas. Yo ahorita acabo de comerme un este para me entajara todavía más. Todavía le falta. Todavía me falta, 4 o 5 de la tarde, pues a ver. Bolsas en las manos y expresión de estrés fue el común entre los compradores que aprovechaban al máximo su tiempo, visitando toda tienda a su camino. Algunos justificando también participar en las compras de pánico por las largas jornadas en el trabajo o bien pasando la responsiva a otro. Sí, bastante. ¿Por qué dejarlos en el último? Pues no sé, mi papá y ella. Siempre son los hombres. Sí. Oye, ¿cómo ven? Bien lleno. Sí, súper. Ya habíamos venido, pero volvimos a regresar. Siempre faltan pendientes a la lista. Así es. No, pues nomás aquí unos pantalones nomás. ¿Por qué a última hora? No, pues ahorita andaba trabajando. Pero a pesar del estrés de comprar a última hora, el espíritu navideño jamás se perdió. Que el Señor las bendiga y feliz Navidad a todos, a todos y que el año que viene sea mejor. Que pasen feliz Navidad a todos. Con imágenes de Brian Rodríguez, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.